Aquí todo el equipo de producción porque van a enseñar a manejar a su tía Karime. Karime. Hola, bienvenidos a Hagas lo que hagas. Amigas, pues que les cuento, que mi Shiver Daddy me regaló una camioneta, pero no sé manejar, entonces, pues, necesito ayuda de alguien. ¿Ahora sí estás lista? No, no. Estoy aquí con Pucca que me van a enseñar a manejar, porque es el único valiente que se atrevió. Aquí estamos, con gusto, mira, con gusto a terminar mi vida en este momento. No va, ves. Por un breve momento de mi vida, me acuerdo en mi cura cardenal. Del 1 al 10, ¿cuánto me saqué? Para ser tu primera vez. Vengo con el primo del Torcas en las fugas y tal necesito que me arreglen la nave. Una choneada nomás. Una choneada nada más. También chifamos el aceite. Ya me lo chifaron aquí. Señores usuarios, el día de hoy voy a grabar para Juca. Oh, sí, sí que sí. Yo no sé quién se va a asustar más, si él con mi video o yo con su video. Yo no sé quién se va a asustar más, si él con su video. No sé quién se va a asustar más, si él con su video. Acción. Estoy muy contento porque estoy con Karine. Oye, Karine, tú estás siempre una niña muy bien cortada. Cuéntame, ¿cómo te portas ahora? Me corté muy bien. Acción. Estoy muy contento porque estoy con Dayna y Adira Michelle. Pérez López. ¿Cómo estás? No, manches, está bien emocionada porque si eres el de Adebe, ¿no? No, pues soy de verdad, soy el de Adebeas. Gracias. No, no. Gracias. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias!